Yo estoy feliz, cuando tú estás feliz, y cuando te veo triste, siempre busco la manera de hacerte sonreír. No soy un padre malo, no me gusta verte sufrir, no soy un Dios despiadado, ni te tengo abandonado, como algunos dicen por ahí. Vives en tiempos peligrosos, donde muchos atacan tu fe, y tienen envidia por tu gozo. Tienes que estar muy atento, por donde estás caminando, y a quien estás. Estás escuchando. Algunos quieren tomarte de la mano, con la promesa de paz y prosperidad, y con palabras engañosas, te llevan a la oscuridad. Vienen a convencerte, de que no me necesitas, de que te alejes de mí, y vivas tu propia vida. Estás unido a mí, eternamente. Aunque camines por valles de sombras y de muertes, yo estaré contigo. Pero si persistes en seguir por un mal camino, te vas a olvidar de mis promesas. Vas a rechazar mi amor. Pensarás que no te hacen falta, ni mis palabras, ni mi protección. Yo te seguiré llamando, y tu corazón, seguiré tocando. Pondré sobre tu hombro mi mano, y trataré de traerte de nuevo, gentilmente. Y con dulzura, hacia mi voluntad. No quiero que te alejes de mí. Pero si te vas, sé que me vas a extrañar. No existe el amor puro y sincero, en el mundo de la oscuridad. Estás escuchando, mis palabras, este día. Porque te he venido a avisar, que vendrán los engañadores. Y con sus dichos suaves, te vienen a desviar. No te vayas. Quédate aquí conmigo. Aquí tienes todo lo que estás necesitando. Sin problemas, y sin sobresaltos. Sin mentiras ni engaños. Sin traiciones, y sin peligro de que seas lastimado. Aquí conmigo, está la alegría y la vida. Fuera de mi presencia. Solo hallarás tristeza, y sólida. Te salvé, y te escogí, porque quiero verte triunfar. Vas a tener éxito en la vida. Créeme. Conforme a mi voluntad, vas a ser de bendición y ejemplo para tu familia y tu comunidad. Todo lo que vienes a pedirme en oración, es escuchado, anotado, y así como te lo he prometido. Pero, siempre te voy a responder con lo mejor. Mucho más de lo que me pediste, y de lo que te imaginaste. Sígueme, y te daré una razón para vivir. Te haré valiente, y vencedor. Vendrán los enemigos contra ti. Pero de ninguno de ellos, tendrás temor. Recibe, esta bendición, que te estoy dando. Te amo. Yo te voy a bendecir. Tú, te vas a sorprender. Te he prometido muchas veces. Y está escrito, Que te puedo bendecir más de lo que puedes pedir, imaginar, y creer. A mí me da gozo el bendecirte. Me gusta verte alegre, Y avanzando hacia tu destino, Con ánimo, Y seguridad firmes. Sabiendo que vas tomado de mi mano, Y que, aunque el enemigo Intente desviarte De mi plan soberano, Sabes que no te voy a soltar. Ni te dejaré caer. Quiero que inicies tu jornada Muy animado. Que te sientas bendecido E inspirado. Que te sientas feliz de verdad. Y que nazca Una sonrisa en tu rostro Que refleje paz, Alegría Y sinceridad. El ayer Ya no existe. Voy a permitir Que te quedes con las lecciones Que te ayudaron a crecer. Pero las culpas, Los conflictos, Los remordimientos, Y el pesar. Esos, Me los entregas. Me los voy a llevar. Como te he dicho antes. Para que no se te olvide Que todas esas cosas negativas Las voy a arrojar Al fondo del mar. Vas a seguir hacia adelante. No vas a volver atrás. Deja de pensar En los malos pasos Que antes diste. No sea que los empieces a extrañar. Las malas amistades. Las decisiones terribles. La culpabilidad Que te restriega en la cara Las cosas malas que hiciste. Todo esto te voy a quitar Si me das la oportunidad. De tus pecados ocultos Ya te arrepentiste. Viniste un día Con pesar sincero. Y me los dijiste. Ya te perdoné. Y van a quedar en el pasado. No te sigas atormentando. Acordándote de ellos. Y a nadie Se los andes contando. Te voy a dar Un nuevo corazón. Y una nueva vida. Tienes que creerlo. Y aceptarlo. Tienes que mirarte a ti mismo. Con aprecio y amor. Aléjate De esas personas Que conocen tu pasado. Y te siguen juzgando. Entiéndelo de una vez por todas. Ellos no te siguen juzgando. Ellos nunca van a aceptar Que te he perdonado. Y que te he dado Una nueva oportunidad De vivir Y ser feliz. Busca amistades nuevas. Yo pondré en tu camino Personas nuevas. Quiero bendecirte Abundantemente Abundantemente Y usarte para traer bendición Provisión Y alegría a tu familia Y a mucha gente Pero tienes que olvidarte De las derrotas pasadas Y creer Con todo tu corazón En este inmenso amor Que tengo para ti Nunca dudes Que te amo Dime que lo crees Amén Amén